Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El Parlamento Europeo aumenta la presión contra Daniel Ortega. Hoy jueves se conoció que el Parlamento Europeo se centrará otra vez en la situación de Nicaragua junto a Joseph Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Esto con el fin de emitir una resolución el próximo 15 de junio, según informó Arturo Marfil, ex embajador ante la OEA. Soraya Rodríguez, abogada española, también se pronunció al respecto en Twitter. Ortega y Murillo han implantado en Nicaragua una de las dictaduras más crueles desde hace meses. Venimos trabajando para debatir una resolución en el Parlamento Europeo en España que condene lo que está sucediendo y establezca una hoja de ruta a futuro. Lo hemos conseguido. Es importante recordar que el Parlamento Europeo siempre ha condenado la represión y la violación de derechos humanos cometidos por Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el estallido social de abril 2018. Extender hasta el 2028 la ley de sanciones contra el régimen de Daniel Ortega es la propuesta de senadores de Estados Unidos. Daniel Ortega sigue en la mira de la comunidad internacional. Esta vez los senadores Marco Rubio y Tim K presentaron un proyecto de ley que, conocida como ley NICA, extendería la autoridad del gobierno de Estados Unidos para imponer sanciones en contra del régimen de Nicaragua hasta el 31 de diciembre del 2028. A finales del 2018, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley NICA para ordenar a funcionarios estadounidenses de las instituciones multilaterales de crédito usar su influencia para detener la financiación de Nicaragua por la represión de protestas antigubernamentales y sancionar a funcionarios que promovieron estos actos inhumanos. Rosario Murillo anuncia construcción de puerto en terrenos robado a Milton Arcia. La sancionada vicepresidenta de Nicaragua anunció ayer miércoles la construcción de un puerto en Moyo Galpa, en la isla de Ometepe, que tendrá por nombre padre Gaspar García Laviana, pese a que mantiene una feroz persecución en contra de la Iglesia Católica en el país. Aunque Rosario Murillo no dijo en qué sitio de Moyo Galpa será construido el puerto, se estima que la edificación sea en el confiscado puerto de Milton Arcia, el que desde hace algunos meses fue tomado por funcionarios de la empresa portuaria nacional. El 20 de junio, Dios mediante, se estará dando inicio a la primera etapa del proyecto que comprende la construcción de los edificios administrativos, las áreas de estacionamiento, rampas para prestar mejores condiciones para las embarcaciones y mayor seguridad, dar mayor seguridad a los ferres, al turismo y a los comerciantes que trabajan en ese sector. Las purgas dentro del Frente Sandinista son para depurar al partido, señala el movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense. Ante las purgas de varios funcionarios de altos rangos del Frente, el opositor Luis Fleis señala que la cacería interna dentro del partido de gobierno apenas inicia. Todas las purgas que se están dando dentro del sandinismo es para depurarlo y dejar solo los que son afines a una línea de Daniel y Rosario Murillo. Así que cualquier pensamiento crítico dentro del partido es inaceptable, explica Fleis, quien dirige a la Fuerza Democrática Nicaragüense. Para Fleis, eso demuestra que el Frente Sandinista es un partido totalitarismo y dirigido por una dinastía que no acepta disidencias internas y tampoco acceden a ninguna crítica, detalla el opositor al referirse al caso de Omar Jalás Leven y a la alcaldesa destituida de Ciudad Darío, quienes habrían pasado por el chipote según fuentes cercanas. Ortega continúa destituyendo de sus cargos a embajadores en el exterior. Nicaragua canceló este miércoles el cargo de embajadora que ocupaba Silvia Celina Miranda ante el gobierno del Reino de Bélgica, según anuncio oficial publicado en la Gaceta este 7 de junio. A través de otro acuerdo presidencial, Ortega reconoció a Min Jae-hung como nuevo embajador de Corea en Nicaragua. Las razones de las remociones de estos diplomáticos no han sido aclaradas por el régimen, pero sin duda Ortega está moviendo las fichas a lo interno ante la inminente presión de la comunidad internacional en su contra. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDarío-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDaríoNIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. También me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío. gate.com. ¡Gracias!